No, 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 sí, porque hay empresas que hacen mucho negocio a costa de las administraciones públicas y, por ejemplo, se ponen de acuerdo para acudir de una manera concertada a las licitaciones, a las macro licitaciones que hicimos como Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en los contratos de limpieza. Pero vamos, no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional del Mercado y la competencia que sancionó a las empresas más importantes de este país, con unos 90 millones de euros, por haber concertado su actuación y llevarse más barata a la basura y la limpieza en las ciudades más importantes de este país. Entonces, cuando eso se hace, lo que no podemos encima es poner cara de cándidos y decir ¡Uy! Resulta que esto está pasando y no tiene nada que ver con la legislación vigente. No, eso es vulnerar las leyes que tienen que ver con la competencia y con la limpieza del mercado. Bueno, lo que algunos y algunas pensamos es que los servicios públicos se tienen que prestar de forma directa. Y que cuando se hacen de manera indirecta, lo que no puede uno presumir, actuando como un espectador ante este tipo de situaciones, es que el proceso de licitación es maravilloso, cándido y limpio. Esas empresas, grandes empresas, que hacen negocios, no con el Ayuntamiento de Madrid, con muchas administraciones públicas, pues tienen una responsabilidad grave. Pero también la tienen los gestores que pudiendo, los gestores desde lo que...